muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con creo que es con el segundo y último vídeo del dlc nuevo que han metido de invierno de minecraft dungeon vamos a hacer la fortaleza solitaria y vamos al lío vamos a comenzar la misión ya no vamos a demorar ni un poquito más espero que haya que os haya gustado la misión anterior y bueno este tiene que ser ya el final que parece que van a durar que los dos dlc más o menos van a durar lo mismo pues media hora una misión media hora otra una horita más o menos pero bueno como es bastante rejugable para seguir consiguiendo cosas o incluso si queréis ir a por los 1000g de logros trofeos como lo queréis llamar yo os animo porque es un juego bastante interesante si es verdad que jugándolo solo pues es un poco peor pero si lo jugáis con dos o tres amigos más pues el juego se hace bastante llevadero bastante fácil y en lo profundo de la fortaleza solitaria desfigurado por la influencia del fragmento que es la fuente del invierno espeluznante invierno espeluznante el fragmento destruido para evitar que ese espectro malvado convierte al mundo en hielo y nieve invierno espeluznante sería en español vale que antes dije no sé cómo sería en español inviento e invierno espeluznante vale vale he cambiado el he cambiado el el pico que no está mal porque hace muchísimo daño revienta el pico comparen que revienta si es verdad que parece que me tengo que que es como más lento encuentra la llave vale vamos a buscarla por aquí quizás no lo sé vamos a ver si nos acercamos tiene un melee bueno que ese es el que yo he activado vale que que hace un ataque giratorio que bueno por lo menos puede ayudar vale aquí está una llave pero tengo que vale esto todavía no se puede hay que abrirlo no si hay que limpiar vale se ha abierto ya hay que limpiar todo esto ahora viene otra otra oleada seguro no ah pues no directamente se ha abierto vale necesito el último que es este y ahí está ya la pieza la llave hola crack vente conmigo eeey donde vamos hippie vámonos eso es pesada eh que ahora tira joder es que este arco tío este arco es la la leche tío este arco revienta siempre cuando vais un mago tenéis que ir primero a por el mago vale que es el que dar el que da la fuerza vale esto ya está no sé exactamente dónde debo ir voy a ir por aquí mismo es que revienta el pico tío eh tiene muchísima fuerza me va el loco aquí arriba hay algo no el murciélago de vez en cuando hace algo de daño eh veis que de vez en cuando ahí pega un poquito vale voy a hacer esto fuera vale let's go vámonos coge todo vamos a joder es que me encanta el arco tío porque destroza eh necesito ¿quién es? vale es ese lo reviento vale armadura de nieve de vez en cuando tiene bajaditas de fps vale que estoy jugándolo en la xbox no estoy jugándolo en pc lo digo porque si no hay bajado de fps del propio juego vale no es en plan ni la capturadora ni nada raro es el propio juego que cuando tiene ahí un viaje de muñequito dice eh fps vete al carajo vale perfecto vámonos let's go que de vez en cuando hay algo que me para tiene que ser algún tipo de arma de arma en plan hielo porque me baja la velocidad de movimiento eh he sido tonto otra vez tirando eso no acordándome de que tenía la dinamita uff esta mamorra parece grandecita vamos a ir poco a poco vale por arriba parece que nos indica directamente el sitio a por el mago primero siempre a por el a por el mago al que da potencia eh no a por el mago a por el mago que está vestido de azules en plan no el mago que da potencia esto que es vale sigo ese mago muerto también perfecto cada vez que rebota cada vez que rebota es la leche creo que no me consume creo que no me consume eh flecha de más cuando rebota vale aquí ya tenemos aquí tenemos ya lo típico de suministro cuando ya va llegando una zona eh 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 donde vas loco ni se te ocurre pirarte eh vale armadura de nieve vamos a verla ahora la vemos cuando se acabe la fiesta que me están reventando está muy guapa eh equiparlo de nieve entero puede estar muy muy guapo eh simplemente que ahora mismo tiene muy poca potencia lo que estoy cogiendo aquí hay algo dentro o no verdad no soy tonto tío porque me he quedado dentro del del aura de de la explosión joder tío es que el pico el pico es lento pero revienta eh vale que tengo que hacer vale ahí hay otra vale hay que dar la vuelta si si hay que dar la vuelta si o si hay que dar la vuelta ahí lo llevas por aquí arriba no consigue la llave de oro la llave de oro pero que llave de oro tío si es como una llave de hielo vale eso es poco este es la túnica de alma que roba más almas el problema es donde está donde está eso tío no sé eh no sé por dónde voy a utilizar aquí con esta gente flecha aquí tiene que haber bronca eh ahora vale buen loot no no pero muévete bro lo utilizamos eso eh aunque aunque yo quiera guardarlo por si viene un enemigo diferente o especial pero no me fío tío estoy abusando también de la flecha vale creo que al final creo que estoy abusando bastante de la flecha al final eh esto que es vale una ballesta rápida vale una ballesta rápida pero que cojones tío aquí no está eh no puede ser aquí tío eh no no aquí no aquí no puede estar aquí no está tío tiene que ser por el otro lado no sí 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 tiene que ser por el otro lado he elegido mal el lado he elegido mal el lado vale una llave de oro pero porque primero tiene que haber aquí la llave de la llave la llave tiene que haber primero aquí una llave joder tío claro para allá de bronca nada nada con la con la flecha estamos de puta madre con la flecha que rebota no hay problema eh estupendo let's go vámonos aquí está esto y aquí soy tonto porque me he pegado ahí un me he pegado ahí un viaje un paseíto de free esto no vale para nada ha estado aquí tío ah no está arriba what hostia se me había quedado ahí bugueado un poquito vale pues la llave estaba aquí arriba para que he conseguido entonces para que cojones entonces he cogido la llave de hielo tío no se que ha pasado tío no se que ha pasado ahí no se que ha pasado ahí esto que es algo va a pasar algo va a pasar ahora tío gordísimo no lo que es lo que es a costa a costa de hay que tener cuidado por el hielo no se que ha pasado tengo ciento... ¡ah mierda! Tengo que... Vale, la de fuego revienta un poquito más Hay pocos espíritus ahora mismo, tío Hay pocos espíritus ahora mismo Voy a reventarlo un poco más No sé si lo he bugueado Sí, quizás sí lo he bugueado O algo, tío ¿Qué cojones? ¿Ha pasado? ¿Ya está? ¿What? El espectro malo de tormento del oro han desaparecido Por fin está tormenta tierra ¿Podrán comenzar a descongelarse? Ya está, tío Es casi más corto este DLC que el anterior, bro Han metido una actualización gorda Con el tema del pueblo, del campamento Que la verdad que me gusta, pero... Pero la han hecho un poco más bajo, tío Toten de protección Pues nada, gente Voy a hacer una cosa No confirmo nada, ¿no? ¿Vale? Hay por aquí Mira, hay una prueba diaria Que podemos hacerla también Vamos a intentarla Voy a intentar buscar la misión secreta ¿Vale? Que parece que está en... Que parece que está aquí en... En Fjordolado ¿Vale? Y si la... Y si consigo... Consigo traerla Os traigo una misión secreta Del nuevo DLC ¿Vale? Y si no, pues bueno Lo dejamos por aquí Pero espero que os haya gustado el DLC Pues eso Os dejaré los dos DLC separados Os dejaré también Ya están subidos con anterioridad El anterior DLC Y os dejaré las dos misiones separadas Igual que hice con el anterior DLC ¿Vale? Si consigo Averiguar dónde está la misión secreta Os la subo también Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado los DLC Nos vemos en los próximos vídeos Muchas gracias a todos Adiós Chau